Levanten la mano, mamita. Todas esas desgracias. Miren, el otro día un joven le salió sangre por la nariz. Y entonces un caballero, el papá de Andresito, no sé si está por ahí, me dijo, mire pastor, mire lo que está pasando. Como que se asustó el caballero, porque botaba mucha sangre. Y yo le dije, no se preocupen, eso se llama liberación. Y sabe, cuando el joven se limpió la nariz y todo bien, le vimos la muela y tenía una muela enchapada, juzgada totalmente. Así que mamita, en el nombre de Jesús, yo reprendo todo problema que haya en tu vida. Y lo ha hecho fuera. Y la dejaron limpia. Gracias, Jesús. Ahora sí, le voy a un rato presentar a mi esposa, la pastora, para que le ministre. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, bendito Jesús. Levanten su manito, vamos a citar, porque este es un momento muy especial. Acá se siente la unción de Dios. Él es aquí, Él es aquí. Ha llegado la hora, y ahora es donde el Hijo de Dios va a ser glorificado. Ha llegado la hora del diablo que te ha atormentado tantos años en tu vida. Ahora va a salir, ahora va a salir, en el nombre de Jesús. ¿Cuántos creen que va a salir ahora? ¿Cuántos creen que va a salir ahora? ¿Cuántos creen que renunciar ahora, en el nombre de Jesús? Renunce, saque su crevencia. Hoy es el momento, hoy es el día. Dios te quiere libertad ahora. Si el Hijo de Dios te liberta, serás verdaderamente libre. Saca las credenciales ahora. Que Dios te dio, Dios te dio poder, sobre todo poder de Dios. Y nada te dañará, nada te dañará. Esa pobreza va a salir, esa miseria va a salir, esa deuda va a salir, ese fracaso va a salir, ese espíritu de muerte va a salir, ese suicidio va a salir, ese espíritu inmundo que está atormentando tu vida va a salir. El cáncer se hace carnes de la raíz, la crisis, la atrocidad, el traumatismo va a salir. En el nombre de Jesús, hoy yo siento la presencia maravillosa del Espíritu Santo de Dios. Miren cómo está atormentando el diablo, cómo está atormentando el diablo, porque sabe que ha sido descubierto. Ha sido descubierto y él sabe que tú tienes poder y autoridad en el nombre de Jesús. Donito, levántese, apague su celular, no se distraiga.